Música Hola a todos mis amores, espero que se encuentren super bien El día de hoy les voy a estar haciendo la reseña del famoso cepillito de réculum Que es este de aquí Recientemente me estuvo llegando, todavía no lo he probado así que lo voy a hacer con ustedes Para el que no lo haya visto les voy a mostrar por aquí, esta es la cajita Es de la marca Revlon Y se supone que es un blower junto con un cepillo Por lo que dice aquí que reduce el tiempo de secado y por lo tanto reduce el daño en el cabello El cepillo es de cerámica y dice por aquí que es libre de nudo, no te enreda el cabello Y tiene múltiples opciones de temperatura Pero nada mis amores, si quieren ver que tal funciona este cepillito vamos a comenzar a probarlo Y algo que me gusta mucho es que tiene este cablecito de vuelta, no es como que se te va a estar enredando Sino que cuando tú mueves el brazo el cablecito se mueve contigo Y no pesa mucho, yo lo estuve escogiendo en este colorcito así agua Creo que también viene rojo y en otros colores Y lo que voy a estar haciendo para las que no sabían Ya lo había dicho en algún video anteriormente Pero mi cabello es naturalmente rizado Ahora mismo me lo acabé de lavar, no tengo nada en el cabello Así que lo que voy a estar haciendo es aplicarme este protector de cabello Yo estoy utilizando este que es de Ion O Ion, esta marca Yo siempre trato de concentrarlo en las puntitas Y ahora me voy a estar dividiendo el cabello En dos secciones Tengo que confesarle que mis expectativas con este cepillito son bastante altas Porque no les voy a negar que he visto algunas reseñas de algunas chicas que tienen el cabello más rizado que yo Y pues por lo que veo a ellas les funciona súper bien Así que espero que a mí también me funcione Y pues vamos a ver, ya tengo esta sección aquí, la voy a dejar apartada Y de este ladito voy a coger la barra de abajo Voy a sujetar este otro ladito Y voy a coger esta sección de aquí que no es ni muy gruesa ni muy finita A ver qué tal Ok Por aquí están las temperaturas Tiene frío, bajo y alto Yo lo voy a poner en High Y el paro tiene caliente Y el paro tiene caliente Y el paro tiene caliente y le voy a poner en el paro tiene caliente ¿Qué es el frío? Me siento rana de usar un cepillo y un glow ¿Qué es el más tarde? ¿Qué? ¿Qué es el frío? ¿Qué es el frío? Digo, se lo hemos pegado a mi mamá Pero... ¿Qué es el frío? Me coge el tiempo, pues, a ver Bueno, yo normalmente me echo un montón, ¿verdad? Manto una mora yo para entregar pulver y plancha ¿Qué es el frío? Bueno, pues, como pueden ver aquí, si me analizo y me analiza bastante rápido Yo pensaba que no me iba a poder pegar bien a la raíz porque me iba a quemar Y, obviamente, si te lo deja mucho tiempo, sí te quema Pero, miren, lo coge bastante bien Además de que, no les dije, pero yo me paso el blower y yo no sé pasarme el blower Solo que yo hago es que me lo paso en un cepillo como yo crea Tampoco es que me lo alizo Para matarme el riso Y luego es que me paso la plancha Así que, no me molestaría si tampoco como que me lo super aliza Pero sí, mira, me lo estoy dejando bastante bien Y, pues, obviamente, después de esto yo necesito la plancha para que me dure más y como que quede más sellado Pero, de verdad, que está súper chévere y es súper rápido también Vamos a coger otro cantito Así más o menos un par Como pueden ver, desde la primera pasada rápido lo alizo Es cuestión de darle dos o tres pasaditas y ya te queda bien Y ahí he escuchado a personas como que no les gustaba como les dejaba las puntitas Porque no las, no sé, como que no se las sellaba bien Pero hasta ahora ya no lo veo tan mal Porque vuelvo y digo, yo siempre me arreglo las puntitas Como no me cedo el blower, me las arreglo con la plancha Así que para mí esto está súper bien ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! De verdad les puedo decir que me está quedando yo creo que hasta mejor cuando utilizo el blower normal Porque las puntitas me están quedando mejor Y estoy avanzando muchísimo más Vamos a ver cómo me va con este ladito de aquí Porque no me quiero quemar las orejas Así que vamos a ver qué tanto lo puedo pegar Ok, sí me lo puedo pegar de aquí porque realmente esto no te quema Lo que te quema es el vaporcito que sale, bueno, es el calorcito Pero donde no me lo puedo pegar mucho es aquí Que aquí nunca me lo puedo pegar Pero como pueden ver no es tanto La diferencia es eso Ahí yo lo arreglo con la plancha Yo nunca había terminado realizarme el perdón rápido De verdad que me encanta Ya terminé esta mitad ¿Cómo es que lo entiendo? Y no llevo el blower ni 10 minutos Baby 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 ¿Puedes creer que ya terminé la primera mitad? ¿Puedes creer que ya terminé la primera mitad? Ya terminé la mitad Y se quebró tal Me encanta un montón Yo nunca había avanzado tanto Ya no puedo ni traerlo Muchas gracias mamá Yo sé que tú vas a trabajar Por eso te lo compré Y yo no sé Bueno Yo se parece quebrero ¿Qué? Que yo lo vi Yo se lo sé quebrero Sí ¿Tú sabes que va a funcionar mejor? No sabía Pero parecía No sabía No sabía No sabía No sabía ¡Veis, vamos a perder el abanico! ¿Qué es el abanico? ¡Qué emoción! Es un accidente de esta crisis Ya que digas, ¡Veis, Veis! ¡Veis, yo no estoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, te vayas! Bueno mis amores pues como pueden ver así me quedo el cabello Realmente me gustó un montón ya que no matan de nada y en realidad no necesito ni plancha Como pueden ver ahí se ve súper bonito y me gustó un montón Bueno ¿Qué les puedo decir? Me gustó un montón que esto el cablecito rueda por lo tanto no se te enreda de puerta a puerta Este como si fuera un cepillo regular y no se te va a enredar La temperatura para mí está súper bien Obviamente si te lo pegas y si te lo dejas ahí te vas a quemar Pero si no pues está perfecta porque te aliza el cabello pero tampoco te quiema Y te puedes pegar esto a la raíz Así que no hay ningún problema con eso Esta parte de aquí es súper buena porque no sé si vieron que en parte del video Pero yo para poder apoyarme a darle a vuelta el cepillo pues yo lo que hacía era lo cogía por acá Y obviamente como esto es del mismo material de acá pues no te quiema Así que está súper bien Me gusta también que tiene ambas cerditas Tiene estas cerditas que tienen como las cabecitas estas de plástico Y las que son como más pelitos de cepillo regular Y pues en realidad no se te enreda el cabello cuando te lo estás pasando Así que me gustó un montón Ah es de obviamente de enchufe Como si fuera un bloque regular Y pues nada En conclusión a mí me encantó Se los recomiendo si tienes la oportunidad de comprarlo Hágalo Si tienes el cabello ondulado Te va a funcionar a ojos cerrados Y si lo tienes rizo ya pueden ver Que a mí también me funcionó Incluso he visto a chicas con el cabello más rizito que yo Y también le funcionó Así que si les interesa mis amores Yo lo estuve comprando por Amazon Abajito en la descripción de este video Te voy a dejar el link Por si te interesa comprarlo Lo puedes comprar ahí A mí me estuvo llegando como Yo creo como 4 o 5 días Una semana máximo Así que nada Este se los recomiendo un montón Si funciona Y pues nada mis amores Si les gustó el video dale like Y recuerda activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Y recuerda comentarme en la parte de abajo Y compartir el video con todos tus amigos y conocidos Y pues nada mis amores Nosotros nos vemos en el próximo video Bye Bye